¡Hola amigos Leap! ¡Qué emoción volverles a ver! Este día para calentar nuestros cerebros matemáticos vamos a trabajar en una actividad de fluidez con mi Rec and Rec. ¿Están listos? Muy bien, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el Rec and Rec que tengo listos para ustedes. Aquí está mi Rec and Rec. Vamos a mover las bolitas o cuentas de un lado a otro y vamos a demostrar o enseñar con enunciados numéricos cuántas bolitas tengo en total. ¿Están listas? Muy bien, si yo muevo cuatro cuentas o bolitas en la parte de arriba y muevo cuatro cuentas o bolitas en la parte de abajo, la pregunta es ¿Cuántas bolitas tengo en total? Quiero que ustedes me digan ¿Cuántas bolitas tengo en total? Muy bien, tengo ocho. ¿Cómo lo supieron? ¡Perfecto! Contamos cuatro de arriba y cuatro de abajo. Ahora voy a escribir mi enunciado numérico. Pongo cuatro más cuatro es igual a ocho. ¡Perfecto! Ahora quiero hacer otro. Voy a mover mis cuentas para atrás. Y ahora voy a usar siete. Voy a usar cinco rojas y dos blancas. Siete arriba y siete abajo. Ahora, ¿Cuántas bolitas o cuentas tengo en total? Muy bien, tengo catorce. Catorce bolitas en total. ¿Cómo ustedes lo saben? Porque conté siete arriba y siete abajo. Ahora, quiero escribir un enunciado numérico. ¿Cómo lo escribo? Perfecto. ¡Perfecto! Escribo siete más siete es igual a ¿Cuánto? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Excelente! Tengo ya dos enunciados numéricos. Si nos ponemos a ver a mis dos enunciados numéricos, ¿Qué es lo que veo que tienen en común? ¿Qué es lo que veo que tienen en común? Piensen y díganme. ¿Qué es lo que tienen en común? Muy bien. Los números que estoy sumando son dobles. ¿De pitan? Son dobles. Perfecto. Vamos a hacer una más. Voy a mover mis cuentas para atrás. Y ahora voy a usar el número nueve. Significa que voy a mover cinco rojas y cuatro blancas. Nueve. Y lo voy a hacer en la parte de abajo también. Nueve. Ahora, quiero saber cuántas cuentas o bolitas tengo en total. Piensen, cuenten y díganme. Muy bien. Tengo dieciocho bolitas. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Muy bien. Ahora, si quiero escribir un enunciado numérico, ¿Cómo sería? Nueve, nueve, que tengo en la parte de arriba, más nueve, que tengo en la parte de abajo, es igual a dieciocho. Muy bien. Ahora les reto a ustedes, si yo muevo diez arriba, diez arriba y diez abajo, ¿Cuánto es el total? ¡Perfecto! ¡Veinte! ¿Y cómo escribo en mi enunciado numérico? ¡Muy bien! Tienes más diez es igual a veinte. ¡Perfecto! Ustedes están con fuego. Ahora, como ya nuestro cerebro matemático está caliente y listo para trabajar, vamos a leer un cuento matemático de una niña que se llama Sofía. Ella necesita saber cuántos marcadores tiene. ¿Ok? Ella quiere saber cuántos marcadores tiene. Vamos a usar dos estrategias para resolver este cuento matemático. ¿Y quiere saber cuáles son las dos estrategias? La primera es hacer diez. Repitan, hacer. Muy bien. Y la segunda es seguir contando. Repitan, seguir. ¡Perfecto! Ahora, pero antes, para hacerlos juntos, ustedes van a tener que buscar un lápiz, un papel, marcador o una pizarra. Así que ponle pausa ahí abajo para ir a buscar tus materiales. ¿Listos? ¿Tienen todo listo? ¡Perfecto! Voy a leer mi problema o cuento matemático en voz alta. ¡Hagámoslo juntos! Dice, Sofía tiene ocho marcadores sobre su mesa y siete marcadores en su maleta. Como esta, tiene una maleta. ¡Perfecto! La pregunta es, ¿cuántos marcadores tiene Sofía en total? Entonces, pensemos, ¿de qué se trata este cuento matemático? Sé que estamos hablando de marcadores. ¿Quieres saber, Sofía, en dónde están sus marcadores? Tiene algunos en la mesa, como la de aquí, y algunos en su maleta, como estos. Ahora, para yo seguir con mi cuento matemático, tengo que ver qué información el cuento nos está dando. Vamos a leer otra vez y vamos a encerrar la información que nos está dando mi cuento matemático. ¿Listos? Dice, Sofía tiene ocho marcadores sobre la mesa y siete marcadores en su maleta. Ahora, ¿cuántos marcadores tiene Sofía en total? Ahora, voy a subrayar la pregunta, porque es eso la información que estoy buscando. ¿Cuántos marcadores tiene Sofía en total? Muy bien. Para resolver este cuento matemático, hay muchas maneras. Pero, ¿se acuerdan que les dije que vamos a usar dos estrategias? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Me puedan decir? Muy bien. La primera es hacer diez y la segunda es seguir contando. Perfecto. Entonces, voy a hacer diez primero. Voy a ver qué información me está dando. Sé que Sofía tiene ocho marcadores en la mesa y siete marcadores en su maleta. Entonces, voy a escribir un enunciado numérico sobre eso. Ocho y siete. Ahora, quiero saber qué signo pongo yo en mi enunciado numérico. Pongo un más o pongo un menos. Repitan un más o un menos. ¿Cuál están ustedes pensando que va el signo aquí? Perfecto. Va un más. Muy bien. Entonces, voy a escribir aquí. Ocho más siete, porque quiero saber el total. Pero no voy a contar todavía. Voy a hacer mi estrategia. La estrategia que voy a hacer primero es hacer diez. Repitan. Muy bien. Ahora, estoy viendo que tengo dos números aquí. Tengo el ocho y siete. Para hacer diez, quiero mirar cuál de los dos números está más cerca del diez. Está más cerca del diez. Perfecto. ¿El ocho está más cerca del diez o el siete está más cerca del diez? Muy bien. El ocho está cerca del diez. Ahora, ¿cuánto necesito yo para llegar al diez desde el número ocho? Lo voy a repetir otra vez. ¿Cuánto necesito yo para llegar al diez desde el número ocho? Muy bien. Dos. Necesito dos más para llegar al ocho. ¿Quién me puede prestar ese dos para yo llegar al ocho? Perfecto. Perfecto. El siete me va a prestar esos dos. Significa que el siete tiene que ser descompuesto. Repitan. Tiene que ser descompuesto. Muy bien. Voy a descomponer el siete. Como yo necesito dos, el ocho necesita dos para llegar a diez. Entonces, yo sé que voy a tener un dos aquí. Ahora, ¿qué número me sobra? Porque si yo descompondo el siete, tiene que ser dos. ¿Dos más cuánto es siete? Perfecto. Más cinco. Dos más cinco es siete. El siete lo puedo descomponer con el dos y el cinco. Ahora, ahora que ya tengo el dos aquí, voy a hacer mi diez. Ocho más dos, ¿cuánto es? Perfecto. Ocho más dos es diez. ¿Y ya? ¿Me olvido del cinco que me sobra aquí? No. Voy a poner diez más cinco. Es igual a ¿cuánto es diez más cinco? Perfecto. Quince. Quince. Voy a encerrar. Quince es el número que yo necesitaba. Porque quiero saber cuántos marcadores tiene Sofía en total. ¿Terminé ya? No. Ahora tengo que escribir una oración para demostrar mi respuesta. Porque aquí tengo tres números. ¿Diez es mi respuesta? No. ¿Cinco es mi respuesta? No. ¿Quince es mi respuesta? Sí. Entonces, voy a escribir. Sofía tiene quince marcadores en total. Muy bien. Entonces, ahora puedo usar otra estrategia. Esta estrategia era hacer diez. Y la otra que voy a hacer ahora es seguir contando. Repita. Seguir contando. Muy bien. Para demostrar mi otra estrategia, voy a hacer una línea en la mitad de mi hoja. Y voy a empezar otra vez. Sofía tiene ocho marcadores. Para seguir contando, tengo que poner el número de una parte en mi cabeza. El ocho, como es el número más grande, lo voy a poner en mi cabeza. Voy a dibujar mi cabeza aquí. Con mis orejitas. Y voy a escribir el ocho. Ahora, Sofía tiene siete marcadores más. Voy a dibujar siete palitos. O puedo dibujar círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Porque sé que tiene siete marcadores en su maleta. Ahora, si yo quiero escribir mi enunciado en un momento, voy a empezar con el ocho, porque ese está en mi cabeza. Y voy a contar para arriba o para abajo. Uso un más o uso un menos. Muy bien. Voy a usar un más. ¿Por qué? Perfecto. Porque quiero saber el total. Ocho más. ¿Cuántos marcadores dice aquí? Contemos. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más siete. Es igual. Ahora, voy a contar. Voy a contar desde el ocho. Ocho pongo en mi cabeza. Hágámoslo juntos. Ocho pongo en mi cabeza. ¿Y cuánto? Para arriba. Siete. Puedo usar mis dedos. Listo. Ocho. ¿Qué viene después del ocho? Nueve. Muy bien. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Ocho más siete es igual a quince. Perfecto. Hágámoslo una vez más. Quiero chequear si lo hice bien. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Perfecto. Ocho más siete es igual a quince. Quince. Perfecto. ¿He terminado ahí? No. Siempre tengo que escribir cuál es la respuesta. Y voy a decir. Sofía. Tiene. ¿Cuánto? Muy bien. Quince. Marcadores. En. Dos. Sal. Punto. Siempre termino mi oración con un punto. Y miramos mis dos estrategias. Tengo la misma respuesta. Tengo quince aquí. Muy bien. Y quince acá. Significa que las dos estrategias me dieron el mismo resultado. Perfecto. Acuérdense. Hicimos hacer diez y seguir contando. Ahora, ustedes lo van a hacer. Como ya son unos expertos en estrategias, ustedes van a grabar un video o un audio explicándome cómo encontraron la respuesta de su cuento matemático. Les voy a enseñar la hoja que les puse en CISO. ¿Están listos? Muy bien. Aquí está la hoja que les voy a subir en CISO. Y dice. Desuelve el cuento matemático. Usa la estrategia de hacer diez, como lo hice yo aquí, para resolver el cuento matemático. En el parque hay nueve patos nadando en el lago. A lo lejos, vienen caminando ocho patos más. ¿Cuántos patos hay en total? Y no se olviden. Tenemos que demostrar nuestro trabajo. Puedo dibujar aquí. Voy a escribir mi enunciado del principio. Mi enunciado de hacer el diez, aquí abajo. Y voy a escribir. ¿Hay cuántos patos en total? Ustedes me van a responder. Quiero ver todos sus trabajos. Espero que les haya gustado el video. Adiós y cuídense.